Buenos días, nosotros somos el equipo 112, representamos a la CAP de la Escuela Urbana 112, Adolfo López Mateos. El track donde nuestro proyecto vamos a trabajar se llama Trabajo como CAP, Autavaluación de la Gestión de Aprendizaje Ideológico y Estrategias en Comunidad. Nuestra CAP se encuentra situada en el centro de Tlaquepaque, Jalisco. Somos una escuela de organización completa, atendemos aproximadamente 500 familias. Nuestra problemática se dio una vez que inició, después de la pandemia, perdón, cuando regresamos a clases y cuando mis compañeros maestras hacían sus juntas para entrega de calificaciones. Ahí los padres de familia se acercaban con la inquietud de saber cómo iba su hijo en cuestión de rezago. Al final de la junta se quedaban y hacían unas largas filas para preguntarle a los maestros de manera personal cómo va mi hijo. Las maestras en ese momento no tenían una herramienta precisa que les dijera cómo iba el avance de su hijo en cuestión académico. Entonces las maestras en ese momento contestaban lo primero que se les venía a la mente, póngalo a estudiar, póngalo a leer o su hijo platica mucho, estudia las tablas. En ese momento nosotros solamente entregamos una boleta con una calificación numérica, en el entendido que una calificación no le dice al alumno qué hacer, cómo mejorar o cómo lograrlo. En consejo técnico, con el colectivo docente, nos dimos a la necesidad de generar un cambio en la cultura de la evaluación formativa, haciendo corresponsables a todos los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos. Y para resolver esta problemática decidimos como CAP crear una herramienta llamada rendición de cuentas que presenta las habilidades básicas que deben adquirir los estudiantes durante su proceso, como lo son lectura, escritura, operaciones básicas, resolución de problemas y tablas de multiplicar. Añadimos también los elementos del encuadre que decidimos como CAP y está diseñada en función de CISAT y PALE. Tiene el objetivo de que los docentes clarifiquen y compartan tanto con los estudiantes como con las familias las áreas de oportunidad que tienen los alumnos. Y lo pueden observar mediante una rubrica de colores. Verde significa nivel esperado, amarillo en desarrollo y rojo requiere apoyo. Esto se entrega a los padres de familia en las juntas de entrega de evaluaciones porque se hace ya una evaluación formativa, no nada más la entrega de la boleta. Ellos pueden descargar la boleta en la app de Recrea días después de la junta. Y con base en lo anterior y con base en los aprendizajes dialógicos, aprender con sentido, compartir para el bien común e instrumentar para aprender, concientizamos que las familias tienen que participar en el proceso de aprendizaje de los alumnos. Y ya dentro del colectivo decidimos como CAP hacer una guía específicamente para las familias que se llama guía para padres de familia sobre el apoyo en casa. En estas se especifican acciones para mejorar esas áreas de oportunidad de los estudiantes. Después de la entrega de ella hicimos un diseño de un formulario de Google para recuperar la experiencia de las familias y encontramos los siguientes datos. Que el 95% recibió la información, el 79% realizó actividades, pero solamente el 58% tiene evidencias de las mismas. Por ello decidimos unificar actividades para que fueran más fáciles de realizar en casa y integramos los siguientes apartados. Instructivo de uso, glosario, rúbrica y actividades por grado. Los beneficios de nuestro proyecto que genera es la corresponsabilidad de los padres de familia y de los alumnos, el lograr una cultura de la evaluación formativa para atender cada uno de los procesos de los alumnos, consolidar un colectivo que ha evolucionado de manera profesional hacia la evaluación formativa, dándonos identidad, sentido de pertenencia y participación, así como alfabetizar a los padres de familia sobre las habilidades básicas que estamos evaluando. Estamos diseñando una página web en donde se van a poder encontrar todas las actividades que plasmamos en la guía. Y el impacto de nuestro proyecto es la inclusión de todos los actores de la CAP, sentido de pertenencia, lograr la participación activa del 100% de los padres de familia e incidir en otros colectivos. La ruta de nuestro proyecto fue, uno, identificación del problema, dos, elegir la herramienta, definir los elementos y establecer una rúbrica, presentar las herramientas a los padres de familia y rescatar sus experiencias, sistematizarla y hacer un cambio en la cultura de la evaluación formativa. Tiempo, tiempo. Muchas gracias. Fuerte aplauso, por favor. Si en algún momento al equipo le falta algo de lo que están diciendo, a lo mejor algún juez les dice, bueno, pueden terminar lo que están diciendo, pero solamente que los jueces les den esa opción. ¿Estamos? Muy bien. Llega el momento de las preguntas de los jueces. Entonces, Carla, ¿estamos listos, jueces, para las preguntas? ¿Estamos listos? ¿Listas? ¿Cuál es el papel del alumno en este proceso de evaluación? Ellos son conscientes de su proceso, de hecho, ellos conocen, incluso uno llenan, su instrumento de evaluación para darse cuenta en qué lugar se encuentran y saber qué es lo que tienen que trabajar. ¿Tienen algún conocimiento de alguna experiencia previa de este modelo en otras escuelas? ¿O surgió de su propia iniciativa para poder calibrar el grado de innovación? Gracias. Sí, no, no tenemos alguna base de otra, que en otras escuelas lo hayan hecho. Esto nació en nuestra escuela. A través de la sistematización, los maestros reflexionaron y concluyeron que era buena herramienta. Cada año la hemos ido modificando, tenemos tres o cuatro ciclos con ella. Cada año se modifica lo que se necesita. Y en esta última sistematización, concluimos que teníamos que hacer algo para que los papás nos apoyaran desde casa. No solamente que supieran en qué requiere apoyo. Ya saben en qué requiere apoyo. Ahora, ¿qué vas a hacer tú como papá desde casa para apoyarnos? Y algo muy importante que no alcanzo también a decir mi compañera, que es que los maestros y los padres de familia están en sintonía. Un ejemplo es, en los grados de primero, cuando están en lectura de escritura, la maestra enseña con un método y en casa los papás quieren enseñar normalmente con el método silábico. Y lo que hacen es bloquear al niño y el niño no sabe quién hacerle caso. Entonces, a través de esta herramienta podemos unificar ese método y los papás saben cómo enseñan los maestros en el salón. Gracias. ¿Cómo es que esta guía además puede ser una herramienta para la reflexión de la propia práctica docente? Bueno, al conocer el diagnóstico de los niños desde un inicio, saber en qué condición están, saber qué es lo que vas a trabajar desde el aula y poder invitar a los papás a que contribuyan con ello y a los propios niños. Se va viendo un avance totalmente en ellos para ver a qué debo de darle mayor impacto en mi práctica docente. ¿Cómo está graduada la guía para el grado en que se encuentra el alumno cognitivo y edad grado? Ok. Tenemos tres rendiciones de cuentas. Esta es solamente la que utilizamos de tercero a sexto. En primero hay una que está fundamentada en lector de escritura, que está basada en pale. Y tenemos otra para segundo, porque son diferentes cosas las que se evalúan. Esta se hace de tercero a sexto. Igual haciendo referencia a eso en la guía, hacemos la diferencia por grado. ¿Cuál corresponde? ¿Cuáles habilidades a tercero, cuarto, quinto y sexto? Muchas gracias equipo. Fuerte aplauso por favor.